Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comprobar si es verdad que Black Ops 3 es un pay to win. ¿Por qué digo esto? Porque estoy ahora mismo como veis en el nivel 570 y solo me han tocado 3 armas en los suministros. Hoy vamos a abrir nuevos suministros que como ya sabéis han sido el fin de semana pasado, fueron los suministros dobles. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que sale. Esto es una mierda. Esto que han introducido ahora nuevo de... ¿Cómo se nota? Que son tan mamones, lo vamos a decir así, porque supuestamente iba a salir este fin de semana lo del suministro de armas para este fin de semana que viene. Pero bueno, parece ser que nos quieren aguantar un poquito más. Con lo cual vamos a abrir estos 511 criptos que tengo, me parece que me dan para 17, más lo que nos den por suministro los criptos. Así que bueno, vamos a ver si por lo menos puede tocar algo decente. Bueno, vale, mejor... A ver si fuera así siempre, eh. A ver si fuera así siempre. Bueno, vale. Tres criptos, eh. Es la hostia esto. ¿Para qué cojones? ¿Para qué cojones quiero yo eso? A ver. Es mi pregunta. Dame algo del Reaper, algo del... Madre que me parió. Ahora que no me oye. Bueno, vale, va. 10 criptos. Venga. Vamos. Hombre, no mejoro, ¿ves? Quiero un arma, un... Como no me toque ningún arma, esto es un pay to win en toda regla. Ahí va. A ver qué es eso de ahí. Parece... No digo nada. Que muy bien, hombre. Que... Que todo es mierdón. Bueno, eso ya mola, ¿ves? Cuda fuego rápido. Mira, eso me hacía falta también, porque como la uso... Por lo menos para cambiar el skin del arma un poquito, porque es que si no... A ver qué es eso. ¿Eso es un bazooka o qué? No, eso es un ladingo o algo de eso. ¿Ves? Ladingo, lo sabía. Más mierdón. Ya está. Ahora voy, Johnny. Ahora voy. No, si... No os preocupéis, que es que no me va a salir ningún arma. Hostia, mira, por fin tengo lo que es el cuerpo del Reaper. No me va a salir... O sea, ojalá me siga un puto arma. Eso es el Dracón. Efectivamente. Que me parece que ya lo tenía. Ay, mamá. Encima es que este camuflaje es que es maricón de cojones. Pero maricón de cojones. ¿Qué es eso? La madre que me parió. Que no quiero dingo, tío. Ya está. Esto es el mierdón. Es que es el mierdón. Se nos acaban los criptos ya, eh. Tanto ahorra para nada. Bueno. Ya me podía tocar, yo qué sé, un camuflaje de la KN44. ¿Qué cojones? Bueno. Por ahora tenemos para tres más. Bueno. Puño cerrado. Qué mierdón. Hombre, el camuflaje... Menos mal. Bueno. Es una lástima porque yo quiero el del ritual. Aunque ese también es muy bonito. El de mis preferidos. Vamos a quemar. ¿Hay algo para quemar? Joder. Bueno, pues por ahora nos dan para tres. Para tres más. Así que venga, vamos a ver... ...qué hacemos. El mierdón. Mierda. Ya ni te cuento. Bueno. Esa me falta. Último puto suministro. Eso creo. Como sea un pay to win. ¿Me da para uno? Sí, para uno. Mierdón. Chicos, esto está más claro. Si pagáis, lo más seguro es que os toquen las armas. Pero yo es lo que os digo. Tardo o temprano tendrán que salir las armas. No os gastéis el dinero en tonterías. Hombre, a aquella gente que se lo pueda permitir que lo haga. Así que nada, chicos. Como veis, ya esto no puede ser. Esto es una pena, pero en fin. Así que nada, bueno. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de comentar y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto, el siguiente vídeo va a ser una nuclear. Y lo más seguro con la KN44. Con una de las dos clases que os enseñé. ¿Vale? Así que nada, chicos. Hasta un próximo vídeo. Chao.